Yo creo que hoy es un día para reivindicar todo lo que se ha conseguido en los últimos años, no solamente en el sector del agua, sino en general, en todos los ámbitos de la sociedad, pero también para poner de manifiesto todas las carencias que todavía hay en el papel que juega la mujer en la sociedad y en todos los sectores profesionales. Es verdad que en el sector del agua hay mucha disparidad entre organizaciones, hay organizaciones que son perfectamente conscientes de que no pueden prescindir de la mitad del talento de la sociedad y están incorporando esa visión de género a su estructura, a su organización, pero también es verdad que hay otras que todavía están muy lejos de un nivel ni siquiera aceptable de la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad, sobre todo en el sector del agua. Se estima que hay menos de un 20% de mujeres y además los puestos que ocupan no son los puestos de máxima responsabilidad y por tanto queda mucho por hacer, pero bueno, ahí estamos trabajando todas las mujeres del agua y las mujeres que trabajan en otros sectores y seguro que poco a poco iremos conquistando más espacio.